Una tercera ley fue aprobada por el Congreso en las últimas horas. Se trata de la Ley de Regiones, una norma que les dará mayor autonomía presupuestal, financiera y de planeación a las entidades territoriales. Esta iniciativa pasará del Senado a la Casa de Nariño para la sanción presidencial. Ha sido aprobado en su totalidad. Con una votación unánime de 79 votos a favor y ninguno en contra, el Senado aprobó la Ley de Regiones, una norma que les permitirá a los departamentos y municipios tener facultades para presentar y ejecutar proyectos de desarrollo con capacidad de gestión y autonomía. Las diferentes entidades territoriales deben priorizar, deben hacer un proceso selectivo de los diferentes proyectos de inversión. Ahora estamos con las regiones en cuanto a la planificación. Ahora necesitamos que realmente llegue la descentralización administrativa a través de la autonomía de cada región. El proyecto, al que solo le falta la sanción del presidente Iván Duque para hacer ley de la República, le permite a dos o más departamentos la autonomía regional y lograr una real descentralización administrativa y presupuestal, tal como lo establecen los artículos 306 y 307 de la Constitución Política. Cuando un país decide reorganizar su territorio sobre la base de regiones, les da una mayor capacidad de autogobernarse, de automanejarse. En la actualidad existen cuatro regiones administrativas y de planificación. Se trata de la RAP del Caribe, Pacífico, la región central y el eje cafetero.